hola amigos de confenalco sean bienvenidos esta es la receta uno de un cuento para conocer vidas por supuesto que están transversalizadas por la cultura por la música por las artes por el humor por supuesto y bueno estamos felices de acompañarlos desde confenalco antioquia hoy en la receta chicho arias chicho hermano qué placer estar como amiguísimo como a la vida amigo mío todo bien bien muy bien muy feliz bueno eso me alegra todos estamos buscando la felicidad de una otra manera la tranquilidad que yo creo que la tranquilidad lleva a la felicidad que te da tranquilidad mi casa mi esposa perla que la perdita mi hija me da mucha tranquilidad cuando está mi casa mi casa mi hija todo está muy bien cómo puedes escribir tu casa mi casa es la casa que nosotros elegimos esto es muy muy loco decirlo pero hay gente que está viviendo en casas que no ha elegido claro sí y yo viví en casas que no ha elegido esa esa la elegí pues a pesar de que es alquilada pues y entonces vivo en santa alena con mucho monte mucha tranquilidad mucho silencio entonces mi casa es silenciosa y se cocina en la casa bueno y justamente vamos a hablar de eso vamos a hablar de mucha comida de cocina porque tenemos un gran cocinero chichovaria sí o gran cocinero yo cocino ahí pero lo que comes te gusta si la cocina es un pretexto para que todo mundo esté reunido reunido esperando algo listo entonces es un pretexto un muy buen pretexto entonces mientras que está uno cocina y la gente está ahí hablando que un asadito el claro es un pretexto eso es lo bonito de la cocina y pues también la cocina nos reúne y es un pretexto para juntar a dos amigos a conversar y a entender un poco la vida de chicho de mauricio arias cuando te empezaron a decir chicho en la universidad un man que se llama arcey herrera si lo recuerdo un compañero de la universidad me presentó hola cómo está mucho gusto arcey mucho gusto mauricio 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 chicho arias y listo quedó así de la nada y le dijo a alguna gente eso se regó y ya nadie más me dijo imagínese que desayunaste hoy chicho no no vas a creer muchas veces en la semana desayuno batido verde así no parece si desayuno batido verde eso tiene apio tiene manzana verde piña tiene unas algas batí el popularísimo batido es muy rico porque hasta antes de empezar a tomar tenía mucha agriera y mucho y tengo mucho reflujo entonces el reflujo hace que me arda el estómago sí obviamente no parece pero y además funciona muy bien la digestión y sobre todo si como pesado está tranquilo cae mejor sí aunque así no parezca ya como menos pesado y los desayunos cuál es un desayuno preferido para chicho es que lo que te digo el pretexto entonces cuando hay visita en la casa a mí me gusta mucho el desayuno que pasa porque hacemos digamos unos palitos de queso y hacemos unos huevos me quedan muy buenos los huevos con champiñones y queso porque porque es muy fácil es uno dice todos los huevos la misma una bobada chicho hablemos un poco de de tu vida yo sé que has tenido múltiples vidas y eso es una cosa fascinante entender un poco esa arquitectura de lo que lo que significa ser mauricio varias pero devolvamos a ser niño y sigamos con la comida que disfrutabas en casa con tus papás de la comida de niño ve hay una cosa que a mí siempre me ha dejado varias en mi casa los sábados era el día del frijol siempre había frijoles en el sábado en mi casa eso me acuerda mucho me recuerdo mucho porque yo iba los sábados a los body scouts que fui como dos meses a la catequesis y siempre quería volver a casa para probar los frijoles de mi abuela y eso me recuerda mucho el jugo de tomate de árbol me van a odiar pero el jugo de tomate de árbol que hace mi abuela que hacía mi abuela era una cosa increíble y recuerdo mucho el jugo de tomate de árbol con galletas de soda que era el algo muchas veces que me servía mi abuela tenga jugo de tomate de árbol no voy a mencionar la marca pero galletas de soda eso era increíble eso es uno de los sabores que más recuerdo y tenés ese recuerdo gastronómico de esos sabores ahora cómo era chicho de niño yo era yo era muy cansón yo era muy cansón la verdad sí mi mamá sufrió mucho yo a los 10 años casi pierdo la pierna derecha yo creo que muy poquitas veces he contado esta historia en mi casa estaba rodeada mi casa en un barrio en florencia estaba rodeada de unas rejas con chuzos que además eran rejas bajitas y con chuzos yo no entiendo como que eran los chuzos para que no metan los ladrones pero se pueden meter saltando y pues yo intenté saltar esa reja como saltaban los manes de atletismo uno no las puede saltar así sino que saltar así primero un pie después el otro entonces salté con este y este pie quedó engarzado en la reja que colgado de acá alguien me sacó y pues me quedó un hueco este pantalón no sube del todo pero me quedó un hueco ahí que me llevó al hospital me llevé los tendones me llevé eso se gangrenó iba todo muy mal muy mal muy mal y me llevé tendones hubo gangrena y un pedazo de piel que perdí que la piel se recoge entonces queda el hueco entonces tenía una ley una lesión ahí por siempre me llevaron al hospital pablo todo en uribe en el hospital pablo todo en uribe mi mamá ahora es una mujer de mucha oración de mucha fe de mucha y en esa época ya ella no era de mucha fe ella no le gustaba mucho la oración pero ella decía yo yo esto perdió el trabajo por estar conmigo eso fue una crisis familiar muy maluca que sea el momento de decirle a la mamá mamá gracias por gracias y por las oraciones en esos días yo me acuerdo que mi mamá decía yo no creeré mucho pero yo sé que con la oración yo no yo creo en los milagros pero pero los creo concebidos como una búsqueda personal realmente si la vida o dios o tu yoga o tu espiritualidad te da tranquilidad y está el milagro lo que pasa que está buscando el milagro en que me tenga plata en el bolsillo creo que más fácil es aprender a sobrellevar la situación y mi mamá estuvo muy calmada y le dijeron que había que cortar la pierna desde acá un pelado de 10 años pues a mí no me dijeron porque pues tampoco lo iba a entender mucho y esa semana pasó por allá estaba dando en colombia unas capacitaciones no sé un médico alemán que nunca lo volví colombo alemán o no sé nunca volví a saber de él si alguien sabe él me cuenta se llama juan pedro cal creo que es así juan pedro cal se pronuncia y él me vio no tenía nada hay que hacer allá ese señor se pasó y me vio me acuerdo así te cuento una escena de grace anatomy que es un man como muy teso dando una ronda como enseñándole a la gente y medio y me dijo yo lo salvo prepárenme la cirugía tiene que hacer esto esto y esto lo que hizo fue ese señor fue entrar me reconstruyó los tendones yo muevo perfectamente todo muevo los dedos muevo todo y ahí le dijo le orden a otro médico que no sé si es plástico o qué que me hiciera un injerto de piel para que tapara todo el hueco y ese señor se llama juan guillermo rodas el doctor rodas estuvo hasta hace poco en el hospital y yo me acuerdo muy bien de cuando fui por última vez al consultorio del doctor rodas y me dijo camine yo yo estuve casi un año sin caminar camine la pierna era muy silgadita cuando me acuerdo que mi mamá salió con la mano del consultorio conmigo y se puso a llorar cuando salimos del consultorio ya se puso a llorar realmente es el recuerdo más de lo que tengo en la infancia o sea que si hay un milagro en tu vida claro pero pero si digamos que 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 el todo se dio para que los médicos estuvieran en ese momento para que me salvaran yo tendría el pie el pie estaría afuera estaríamos hablando de otra historia sí fue ha sido todo todo según todo la paciencia de mi mamá yo también soy una persona creyente pero también respeto mucho la el resto de la gente que va a decir a este hueón va a decir que 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 dios bajo y le arreglo la pierna para mí sí y para esto para usted no pero realmente el milagro ahí es la 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 hidalguía la la fortaleza de mi mamá para vivir el momento pues dicho yo creo que vamos a pasar de la infancia un poco más adelante porque hay muchas cosas por contar y también desde desde lo que haces ahora pues todo el mundo te conoce te reconoce por porque nos hace reír a todos y esa es otra forma de buscar paz esa es otra forma de buscar alegría y yo sé que mucha gente por ejemplo en estos días tan complejos que pasamos mucha gente te buscó en youtube para reírse pero antes de eso hiciste muchas otras cosas hablemos de esas cosas yo yo me pagué la carrera manejando taxi después historias de taxi no muchas eso en esa época había el método para para obtener carreras era de radio teléfono entonces ahí siempre uno estaba siempre pendiente de cosas que pasaban pues aparte de que uno sabía y escuchaba los servicios había un canal que era abierto con todos los taxistas y ahí uno se enteraba el que se fue del que la del taxi que no aparece el que se robaron del que atracaron del que no le quieren pagar la carrera de todo ese canal era un estrés sí claro porque eso claro eso era uno como y sobre todo quiero sentía que ahí estaba seguro si a uno lo iban a atraclar algo pasaba uno sí claro pero pero no entre muchas me acuerdo de una vez un señor que se chocó en el carro muy cerquita una copia donde nosotros estábamos de la nada llegó y se dio contra un semáforo el solito es el solo y se bajó del carro se puso a llorar dijo que se quería morir estaba no sé si en laguna o sin que se quería morir y arrancó a correr a correr y a correr nosotros pensamos que el carro era robado llegó la familia y a buscar al señor resulta que no pues el señor como que había trabajado mucho y estaba era con muchos sueños microsueños se dio contra el árbol y debía todo el carro como que todos como que disfrutaste esa temporada yo siempre he tratado de soñarme eso sí yo soy muy estresado yo 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 he sido la vida me ha me ha calmado todo ha sido muy estresado ha sido muy estresado a veces por plata entonces cada momento lo he disfrutado entonces ese ese como taxista así aprendí muchas cosas gané muchos amigos ahí a la terminal del sur en la terminal del sur en el acopio de la terminal del sur si no todavía exista no pues eso también es explicación de esta de esta barriga y este peso en el acopio de la terminal del sur por detrás de la terminal del sur está el acopio de taxis ahí había un restaurante no sé si todavía está creo que puede estar todavía no sé si funciona y vendían comida 24 7 nosotros íbamos allá a las 2 3 de la mañana y comíamos consomé bandeja todo porque porque era la hora de la comida digamos eso es una muy muy loco eso y ya como para yo me entraba a las 6 de la mañana ya estar tranquilo y dormir tranquilo yo no desayunaba sino que comía como a las 3 de la mañana ok bueno ese podría ser un buen plan ir a la copia de la terminal del sur yo siempre he querido hacer un tour gastronómico así como el de los taxistas de noche había otro que se lo cerraron que la estación del paisita lo cerraron cierto en la en la en la ay dios allá también nos metíamos unas y también cuando cuando salíamos de parar claro metíamos una a veces otro sitio donde emilio en la 70 y emilio creo que si está todavía allá emilio le daba uno de todo emilio servía mucho donde más no en la terminal del norte también había puestos 24 horas en fin yo disfruté mucho y allá comía todo esto lo estamos hablando desde la ciudad de medellín muchos lugares en medellín por supuesto y ustedes bien saben dicho sabe comida y nos va a cocinar así que estos son los ingredientes de chicho en la receta bueno bienvenidos a mi cocina vamos a hacer la receta más fácil de todas porque porque facilista entonces vamos a hacer arroz el arroz como yo lo hago mucha gente me ha dicho que así no se hace otra gente que pero tiene resultados halagadores para eso los ingredientes son dos puntos obviamente arroz acá está arroz una taza va a ser una taza arroz porque somos muy pocos y dos tazas de agua pues ya la vamos a echar necesitan una cebolla de huevo necesitan si quieren mucha gente dice que no que pereza una papa yo la pico necesitan sal que se está la sal y necesitan un poquito de aceite aceite normal si le quieren echar de oliva le pueden echar aceite de oliva ahora si le quieren sumar una un poquito de zanahoria o un poquito de alguna otra cosa para que le sepa diferente es su decisión pero yo lo hago así y para eso necesitamos también un cuchillo obviamente un rallador y una cuchara es muy sencilla una bobada esta receta es una bobada pero hay gente que se ha visto embalada para hacer un arroz entonces venga y hagamos un arroz a la chicho oiga pinta bien esto me gusta voy a dejarlo voy a dejar la expectativa a ver qué es lo que usted nos va a presentar bien pero me gusta es una bobada entonces luego yo a veces veo que cocinan unas cosas yo no sería capaz pero pero es una bobada es una bobada pero ahora bien ahí ven ahí ven chicho luego de 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 ser taxista y además un agradecimiento aplauso y además mucha pues pues sí gracias a los taxistas de colombia es un trabajo muy difícil hay trabajos más difícil lo estoy diciendo porque yo lo hice durante 67 años es un trabajo muy difícil es un trabajo yo me acuerdo mucho que había compañeros que sí es un trabajo muy agradecido si usted no tiene comida en la casa sale hace una carrera ya tiene como comer sí pero es que no todos la viven así o sea todos pueden solucionarlo así pero tienen que estar liquidando tienen que hacer un montón de plata para el patrón tienen que después hacer la pasta de la gasolina tienen que hacer la pasta de la lavada y después empezar a hacer la plata es un trabajo muy difícil de mucha presión de claro y que si quieren que les quede algo ahora bueno y antes también que les quede buen billete de un buen sueldo tienen que trabajar mucho tiempo y eso es el desgaste en la cintura el desgaste en la columna el desgaste familiar porque la familia no los ve un taxista que tiene que hacer lo que está pagando el carro llega a la casa y se ve es que vamos a celebrar el día de la madre se puede quedar una hora porque sabe que si pierde ese que es su mejor día claro se va a descuadrar todo entonces pierde la vida familiar la vida social también es un trabajo muy difícil luego empezas periodismo y tenés una faceta muy importante en tu vida yo terminé digamos que alcancé a ser taxista y periodista a la vez porque estaba cuando me llamaron para ser periodista deportivo bueno eso es una buena combinación por las historias claro y hice trabajos de la universidad incluso escribí mucho de cosas que pasaban y por ahí deben estar los tengo impresos me da hasta pena leerlos pero pero fui periodista deportivo y a eso digamos que me fue robando un poquito y ahí empecé a ejercer el periodismo y dije que ya más taxi entonces no porque también mi papá me decía mi abuelo que es el dueño del taxi que me dijo tome la llave si no me pida más plata ok yo empecé como listo él quería que yo ya no fuera taxista por lo mismo porque él quería que yo tuviera más vida social que no perdiera tanto la vida perdiera entre comillas como él trabajando tanto que es un trabajo que exige mucho tiempo entonces empecé a hacer periodismo y ese sí que exigía tiempo que ese es otro muy duro no por la ejercicio sino que no sé si sabían que el periodismo deportivo en muchas ocasiones o por lo menos en una parte hay una parte un sector del periodismo deportivo a quien le mando un abrazo grandísimo que no reciben sueldo y eso es inaudito pasa hay asociaciones con la asociación colombiana de redactores deportivos y deja que eso siga pasando y es que el periodista va y hace el contenido trabaja para la emisora y le pagan con un cupo publicitario en la misma emisora entonces él tiene que venderla hacer el programa hacer las entrevistas hacer todo ir y vender la publicidad ir y cobrarla que es una cosa es venderla otra es cobrarla y pagarse de ahí y hay otra es que hay una segunda publicidad que la vende y tiene que ir a hacer el programa hacer todo venderla cobrarla y darle la mitad a la emisora o sea no entiendo cómo uno hay una una gremiación una regulación que alguien se para y que si hay alguien al aire tiene que tener un contrato gente que no tiene salud y pensión que en esa época no tenía y yo afortunadamente tuve empresas que compraron esos espacios publicitarios que los pagaron que estuvo y estuvo bien el día que eso se acabó una emisora que si me pagó ondas de la montaña me dijo venga que le vamos a pagar y todo y todo estuvo bien el día que uno de la montaña dijo no puede pagar ella decía el proyecto ya nosotros no estamos en capacidad de pagarles y no queremos que trabajen gratis si quieren hacerlo entonces nosotros le cedemos el espacio que fue diferente yo ahí ya dije ya no más yo no puedo creer que yo haya estudiado tanto que haya trasnochado manejando taxi para esto y me largué y no quise volver a saber nada del periodismo y me fui a administrar un local de comida rápida espérate hay historias dentro del periodismo deportivo con con chicho serna historia sí yo entrevisté en el estadio en bigado cuando chicho serna estaba en boca no él había venido de boca ya es un personaje en boca entonces se apareció en el estadio en bigado porque en esa temporada del fútbol los equipos nacional y medellín estaban jugando en en bigado porque estaban haciéndole un trabajo al estadio atanasio pues íbamos a transmitir transmitir en bigados muy porque no tenía en esa época entonces había que poner a veces micrófonos de cable para ir hasta porque no sé se cortaba la silla de los inalambos entonces a veces hay que poner micrófonos de cable para correr para la cancha chicho serna estaba en la mitad de la cancha yo fui corrí lo cogí de primero y empecé a hablar con él pero me di cuenta que el micrófono estaba ido del todo yo sigo entrevistando claro porque porque si digo hay no espérate que vienen 50 mil canales más y chau pero pero digamos que en el periodismo deportivo hay una leonera muy tesa pero hay un respeto digamos si usted tiene está cogiendo a un periodista usted lo está entrevistando el otro puede meter el micrófono pero espera que se termine la entrevista y ya eso se va eso se usa para que el personaje no se vaya y en este caso la persona entonces yo empecé y yo seguí entrevistándolo yo vi que llegaban mis colegas y yo seguí entrevistándola no salió nada de esa entrevista nada cuando yo logré coger señal en el radio escuché que posada posadita dijo es que que hable chicho entonces yo yo empecé a hablar y él dijo no el bueno entonces yo le puse le hice otra entrevista pues le hice otra pregunta y chicho siguió hablando entonces de eso ya todo mundo ah usted es chicho el malo chicho el malo así imagínese tiene que ver con con chicho claro claro eso fue lo que pasó y ya pues de ahí para adelante ya ya me quite todo el malo de las redes sociales que hay que no le gusta no no porque ya se volvió mi trabajo de mi marca personal y explicarle a una empresa el malo es muy difícil y ahí para adelante que más ha pasado chico ya después no fui a administrar decepcionado al periodismo me fui a administrar una un almacén de un local de comidas rápidas con mi mejor amigo con uno de mis mejores amigos hamburguesas y perros y era un local muy grande y era un trabajo tremendo claro los perros están de moda en este momento ok pero pero no pero había hamburguesas perros pues era un local muy grande con mucha mucha gente trabajando y ahí otro de mis mejores amigos tengo dos hermanos de la vida me dijo que su empresa familiar estaban buscando a alguien de confianza y que era yo o yo entonces le dije a mi otro amigo le dije a mi otro amigo bueno usted acá necesita alguien de confianza pero puede hacerlo alguien más yo tengo allí esta otra cosa y me están buscando pagan mejor y vayan y me fui para allá a una bomba de gasolina a una estación de servicio allá fui jefe de compras durante cuatro años y estando allá era muy activo en twitter y era muy molestábamos mucho y leí mucho de comunicación digital que en ese momento apenas estaba nacido y en ese momento llegó un amigo que estaba trabajando que iba a empezar a trabajar no mentiras llevaba como seis meses en teleantioquia y me dijo que si me volvía al periodismo pero a manejar el sistema digital a montar a implementar el digital de teleantioquia noticia y yo casi que no quería otro rumbo además sí porque no estaba muy decepcionado el periodismo y entonces me dijo no no tienes que ejercer el periodismo tanto tanto sino que es esto fui lo vi me gustó y allá fui a parar y allá hicimos muchas cosas digitales con el noticiero y una vez se cambió de administración a mí es muy loco porque aquí los cambios de administración es que todos los políticos son no voy a gobernar sin odio y lo primero que hacen es llegar a su gente cambiar toda la planta cambiar toda la planta que es normal o sea yo tampoco voy a venir aquí no saben que no debería pasar están pidiendo disculpas ok un señor hablando pero entonces cambió de administración a mí nunca me dijeron váyase de teleantioquia pero llegó Cristian Cartagena a Telemedellín me llamó y me dijo yo quiero que hagamos lo que se está haciendo en el noticiero de teleantioquia que era solo el noticiero por el noticiero de independiente sí claro un poco era separado en teleantioquia cierto había una estrategia digital para el canal y una para el noticiero yo era lo que tenía en el noticiero Cristian me llamó y me dijo yo quiero que vos hagas eso pero acá en el canal ¿querés? yo quiero venga yo mismo y estando en esa reunión me hizo una severa encerrona y me sentó a Diego Peña al lado imagínense yo no puedo tener dos contratos en una entidad pública me dijo casi todo hermano y casi que de parche quiero que presente este programa por la noche con Peña que nosotros sabíamos sí claro y yo ay Dios mío o sea la gente decía no es que usted trabaja allá y tiene eso no son dos trabajos o sea esa era parte del mismo trabajo y Peña estaba ahí Peña hacía todo el programa yo no hacía nada yo trabajaba en Telemedellín en lo digital y yo llegaba presentaba el programa me reunía con Peña un momentico y me iba o sea Peña realmente era el que cargaba el programa pero fue porque fue planteado así si a mí me contratan solo para el programa yo no estoy en digital pero fue eso que pasó y yo ah bueno listo acepté y fueron años muy felices en Telemedellín fueron años muy felices y todos lo recordamos además mucho hicimos 670 programas de que ha pasado entrevistamos mucha gente quedamos muy felices y podríamos volver a hacerlo perfectamente sí yo hablé con Peña hace hace poquito y digo volveríamos volveríamos o sea que la televisión fue otra faceta importante la radio el taxi la bomba y bueno toda la vida que rodea a Chicho Serna a Chicho varias o sea Chicho yo creo que vos dices eso el bueno no pero eso es una abogada un chiste salió eso pero pero no no soy yo hay que decirlo Chicho ¿te parece si cocinamos de una vez? vamos a cocinar ¿estás listo? estoy completamente listo pues vamos para la cocina de Chicho esta es la receta lo primero que hago es poner un poco de aceite como que tape un poquitico el fondo de la olla un poco el fondo de la olla si quieren que sea más pues puede ser más lo ponen ahí un poquito y a continuación parten a la mitad la cebolla esta cebolla ven acá ponen parten a la mitad la cebolla así 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 me fue la mitad y con un rallador meten empiezan a rallar para el fondo de la olla ustedes rayan les va a quedar oliendo las manos les va a quedar les van a quedar oliendo a cebolla mucho rato pero cuanto pues lo que quiera que tanta cebolla quiere que tenga yo normalmente les parto este pedazo una vez sale esta cáscara de arriba si se la quieren quitar pues se la quitan y siguen rayando por todos lados rayan como quieran pues no hay una regla rayan y lloran las manos las manos te quedan oliendo a cebolla así un rato ahí lo que hacen es ya prender el fogón cuando tengan la cebolla y van a sofreír ese ese rayado de cebolla en el fondo pero un momentico y una vez este sofrito y oliendo bueno vamos y le echamos agua cuánta de agua le vamos a echar dos de agua porque vamos a hacer una de arroz espera que estoy oliendo rico que libere los sabores la cebolla no sé de qué estoy hablando pues la estoy dando aquí pero pero sí que esté oliendo un poquito a cebolla no hay nada para ti listo como ya estaba oliendo un poquito de cebolla voy a echar las dos de agua con perla que está acá ahí hay mucha gente que hace las cosas de diferente manera vuelvo y digo es así como lo hago yo yo dejo que hierva esta agua con este poquito de cebolla que estaba sofrita ahí y después de que hierva le echo el arroz y después le echo la sal usted le puede echar sal ya le puede echar la sal después como quiera pero así es la técnica que se usa en esta casa y ha funcionado entonces esperamos a que hierva esta mezcla que hicimos acá y después ponemos el arroz pero 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 durante mientras usted espera que esa vuelta esté hirviendo lo que le voy a invitar es a que peleemos la papa en cuadritos chiquiticos para meterla allá muy sencillo yo aquí tengo las papas peladas y las voy a pelar como me enseñó mi mamá cuando era niño para que yo no me cortara que no era aquí sino en tabla voy a hacer una tabla entonces una vez está pelada la papa saco pedacitos de papa rodajas si o que no aquí ya me voy a cortar y de cada rodaja hago así me enseñó mi señora madre porque decía si no lo hace en la tabla usted se corta ahí está pedacitos cuantas las que quiera le voy a cortar luego y le muestro acá yo le voy a echar digamos media papa a eso porque son dos personas y apenas es media papa para dos personas hace cuadritos pequeños como los quiera hacer si los quiera hacer más grandes los puede hacer más grandes pero acá el momento de echar las papas es cualquiera yo la he hecho como a este momento que esté el agua ya caliente pero no hirviendo para que ablanden un poco entonces adentro las papas las que se cae se las come perla ya está hirviendo entonces va para adentro el arroz ahí está ustedes vieron que están está hirviendo y le echo el arrocillo muy bien y pues el arroz se va a cocinar y a continuación el misterio de la sal no, no tiene misterio si usted tiene una cuchara pequeña pues voy a medirla en esta yo le echo normalmente una cucharada si no queda muy salada hay gente que le echa dos es una cucharada así ya si usted quiere es más salado más simple o más lo que sea le echa yo se la riego revuelvo un poco y ahí usted le sabrá si da el sabor está bien hay gente que no la puede yo sí pruebo y está bien me quemé me quemé y lo pones a cocinar el arroz ahora que siento ese arroz tiene que crecer mucho porque ahí le eché mucha papa pero va a quedar bueno yo sé yo me conozco una vez se cocine ya después vienen los otros pasos que son ponerlo en bajo y ponerlo a secar como dicen las mamás y listo se acabó el asunto es muy fácil hacer arroz esperemos que cocine y se fue muy bien listo estando así yo hago ya está cocinado el arroz está cocinado el arroz ya lo que falta es secarlo yo lo hago yo sí lo hago yo lo separo yo le hago yo separo el arroz y después lo pongo a secar no lo dejo en el grumo completo no y lo pongo a secar primero lo pongo a secar en la misma temperatura pero subiéndolo a una y luego lo pongo en bajo ya pero por el momento así y ya les voy a mostrar el resultado final listo así de sencillo está el arroz entonces está ahí en bajo usted mira que ya esté más seco y pues eso sí ya es a ojo y pues está en bajo sobre una parrilla para que no se queme el arroz porque un arroz quemado muy quemado sabe muy mal y ya usted lo puede apagar y deja con el mismo porque se termine de secar el arroz cuánto hay cinco minutos y cuando cuando termine de secar cuando pasen cinco minutos de estafa y va a quedar un arroz esa es la receta del arroz una bobada una bobada Diego pero mucha gente pregunta que cómo se hace un arroz o mucha gente echa cantaleta y usted no sabe hacer ni siquiera un arroz entonces ese es el arroz a la chicho así se hace el arroz en esta casa venga y mire cómo queda el arroz oh pues sí chao pero es que tremendo hermano esa es una historia muy jodida camino ahí te felicito relajado gran cocinero pero bien es decir uno cree que yo creo que la mayor cantidad de personas eso no es ni de hombres ni de mujeres de personas dicen no es que la cocina no es para mí y la cocina no la cocina es porque no se meten a quemar cosas y a arroz entonces uno se mete y empieza eso es un experimento sí eso es un experimento se mete y ahí obvio que hay recetas y uno dice ah eso hay que dejarlo tanto tiempo y eso no lo hace y coge mañas también y todo pero a mí me gusta mucho cocinar Chicho siempre has sido gracioso o crees que algo despertó ese sentido del humor en tu vida como percibiste un poco eso porque ya vamos para esa parte que es una parte importante yo no sé si yo soy gracioso no sé si soy gracioso natural lo que sí sé es que me río mucho y que me gusta mucho el humor y que me gusta mucho y que me he estado rodeado por gente con muy buen sentido del humor un tío que es la persona con mejor sentido del humor posible yo le he robado a él muchos muchos chistes muchos me he rodeado mis amigos me hacen reír mucho o sea siempre hemos tratado de mantener una conversación que tenga la chispa para hacer reír y hacer reír y hacer reír entonces nos gusta mucho reír mi hija tiene un sentido del humor increíble entonces yo no sé si yo sea gracioso o no pero sí sé que me gusta mucho hablar y me gusta mucho reír y me gusta mucho escribir cuando empecé a hacer comedia fue porque alguien me llamó Yesid Castro del Moremito y me dijo estamos haciendo un taller de stand up yo lo sigo a usted en Twitter y usted escribe cosas bacanas le atrevería a escribir para hacer un stand up yo no sé ni por qué dije que sí pero medio empecé sí claro porque pues me da pena claro medio empezamos a hacer eso y listo yo fui hicimos un taller corto y empezamos a hacer varias personas y así que nos paramos y ahí empecé a hacer comedia y ya empecé a entenderla a entenderla a la gente que dice que es comediante le digo que esto no acaba de ser uno nunca o sea yo estoy en proceso de ser comediante claro y cómo entendés eso es decir cuando te paraste ese primer momento con el morenito inc al lado de yesid y empezaste a hablarle a la gente porque claro lo hacías en televisión lo hacías en radio yo yo creo no pero ahí antes de eso yo no había hecho sino había presentado un programa en teleantioquia y ya y en radio sí pero pues no había sido consciente de tener que hacer reír o sea que yo te digo algo y tú te ríes pero fui consciente porque funcionó algo de lo que dije con la gente que estaba ahí con la gente que quería ver seguramente hay mucha gente hay gente que ya no pues que yo fui o yo eso no me hace reír o ese tipo de humor no me hace reír ese tipo de de chistes no me hacen reír es que es que la clave está no en hacer reír a todo el mundo sino tener empezar a tener con su estilo una un nicho y ese mismo nicho te va a buscar claro entonces yo me di cuenta que sí hacía reír era el día que yo me pare en un escenario y no haga reír es porque fueron todos los que me odian o todos los que odian la comedia que hago sí claro y pasa con todo mundo aquí nosotros hablábamos de monólogos sin propina en estos días creo que eso quedó grabado quedó grabado que quevedo Ricardo quevedo es el mejor comediante de Colombia quevedo va a ser va a camino a ser uno de los mejores comediantes latinoamericanos el último show que yo le vi en Netflix un show súper universal y todo anda mira los comentarios siempre van a decir claro la gente es como ay gente que se atreve a decir no hace reír a nadie yo he visto a este man haciendo reír 5 mil personas sin parar que uno dice Dios mío les va a dar un infarto el man es tan 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 como para que alguien baje y diga en el comentario es que no lo hace reír a nadie si se llena un show con ese tipo de gente que escribe seguramente eso no va a funcionar o no estoy haciéndolo bien como comediante yo tengo para mil para una para dos para tres personas si esas personas se ríen mi comedia ya funcionó y cómo y cómo se empezó a consolidar ese mundo porque ahora me atrevería a decir que es una parte de tu vida que te rodea mucho a mí ve yo resumido es yo de ahí conocí a Frank en un bar Frank me seguía en Twitter y me dijo hey yo te sigo que tal y yo le dije permíteme abrir aquí tus shows o presentarlos había un club entonces empezamos a ir permanentemente a ese club de comedia que montó Frank después llegó Adrián como invitado a un show y le dijo a Frank vámonos para un teatro y configuremos monólogos sin propina ellos dos ok yo estaba teníamos dos meses haciendo comedia ya seis meses y mucho y se fueron y después ellos me invitaron y hicimos monólogos sin propina como grupo no como club ya que eso es una cosa diferente el club de comedia es una cosa muy abierta pero como grupo empezamos nosotros ¿qué significa monólogos sin propina para vos? monólogos sin propina me cambió la vida porque ya a partir de ahí yo trabajaba como comunicador pues yo trabajaba en el digital de Telemedellín me dieron como trabajaba y presentaba el programa por lo cual lo he dicho muchas veces no teníamos doble contacto claro no son dos cosas y empezó monólogos sin propina en Telemedellín monólogos sin propina es una empresa también aparte tercera cosa que yo estaba ahí como empleado de monólogos sin propina y salía del programa en Telemedellín por eso nunca hubo líos legales o sea yo era empleado de monólogos sin propina no era mi socio claro nada nada cero entonces eso se consolidó mucho y yo dije yo me tengo que salir de la oficina yo tengo que dar el paso y un día en la Universidad de Medellín estaba el teatro a reventar yo estaba entre el público y en ese momento a mí me bajó una luz y me dijo renuncie ya renuncie ya y haga comedia que es el momento y yo ese día en octubre con miedo imagínate que ese día pues en octubre yo salí del camerino y le dije a los muchachos ya muchachos es hora de renunciar y vivir de la comedia y todos que ellos han vivido la comedia y lo que han sufrido es el momento es el momento y la decisión la vine a tomar en enero pues como que en octubre ya estaba tomada la decisión pero espere ahorita espere ahorita la tomé en febrero y en febrero renuncié y en marzo llegó la pandemia ay dios más pruebas para la vida ah si y aquí estoy no he dejado de comer no he dejado de trabajar bueno si dejamos de trabajar un año y medio más o menos no he dejado pero no hemos de no he dejado de vivir alrededor de la comedia y ahora tengo más trabajo que antes claro yo renuncio es que para no ya más tranquilo y hacemos comedia no ahora tengo más trabajo que escribir hay que estar organizado si me quedo quieto me come el tigre chicho que comediantes miras gringos siempre voy a mirar a Seinfeld porque es una biblia de la comedia ellos a mí me gusta mucho el tiempo de Seinfeld o sea si usted quiere saber qué es comedia es lo que hace Seinfeld si quiere saber qué es stand up comedia es lo que hace ese señor ya es todo lo que tengo para decir ya me bajé a todo 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 lo que hizo George Carlin creo que todo me pasó una cosa muy locas que antes de pandemia a mí no me gustaba casi Dave Chappelle y en pandemia me devoré todo lo que tiene y ahora es uno de mis comediantes favoritos Chris Rock lo que pasa es que no hacen mucho o sea yo quiero que hagan más Chris Rock y a otro man que tampoco había entendido se llama Bill Burr y un man que se llama Jim Jeffries eso y aquí de Colombia pues ya te dije Quevedo que me parece muy teso porque Quevedo también es como que en el camino yo quiero que Quevedo saque algo nuevo ya yo quiero ya lo estás extrañando sí porque yo ya vi eso Quevedo es el mejor comediante de Colombia lejos hay que hacer el ejercicio de verlo de nuevo hay que hacer el ejercicio sí voy a decir yo otra cosa veo y escribo a veces con mis amigos y mis socios y mis hermanos se vuelven la familia monólogos y protina lo he hecho con Adrián he escrito y hablado de comedia con Adrián y con Frank entonces yo los dejaría fuera de concurso claro porque también no está bien hablar de nosotros pero lo que nosotros hemos logrado orgánico sin meter un peso sin lugar a dudas hemos ido logrando lo hemos logrado gracias a la comedia que hemos hecho y en Bogotá busqué un man que se llama Brian Mora Brian Mora Brian Mora para mí es de los comediantes underground pero es porque él quiere o sea a mí te da miedo Brian pero Brian es una de las personas que mejor interpreta la comedia en Colombia yo quisiera tener la agudeza que tiene Brian seguramente así allá voy a llegar o sea yo llevo 6 años haciendo comedia Brian Brian y yo llevamos más o menos lo mismo estuvimos juntos en Comedicentral y hablábamos de eso en estos días pero Brian yo creo que dio pasos menos cómodos pero llegó y es la calidad de la comedia y hace comedia muy universal y eso yo quiero llegarlo a hacer por ahí en 2 años voy a ser como Brian atención a ese nombre entonces Brian Mora ojalá ya no sea más underground ni que se muestre más va a ser un comediante o sea va a ser va a ser muy feliz a Colombia dame una canción que te guste que te represente por estos días por estos días canciones no es que he escuchado la familia ha pasado por unas cosas tan malucas y he escuchado un montón de cosas pero yo creo que que los tontos de ese tangana es una locura o sea como que a veces me dan ganas de llorar y a veces me dan ganas de reír me dan ganas de rumbear es muy loco pero todo ese disco me lo he bajado muchas veces y me ha acompañado ese disco y tengo el vinilo es un disco que cambió hizo un relevo generacional y se metió en una cultura popular pero lo trajo a las nuevas generaciones no hay un disco es impresionante préstenle atención el madrileño de C. Tangana es que no o sea puede haber gente que no le guste que diga no a mí eso ni me da ni me viene pero pero lo escuchan y dicen oye hay algo total total y hay otro man que me metí en un problema también en estos días en Twitter que se llama Cristian Nodal si claro es mexicano ese man lo voy a decir aquí lo dije en Twitter y me cayeron ese man va por el mismo camino de Luis Miguel Juan Gabriel Vicente Fernández va por ahí ok va por ahí su man que está muy joven para cantar o sea canta mucho produce compone es músico y nueva generación y está joven está joven y tiene todo lo que tienen ahora ese man y es súper popular o sea es música que quizás yo normalmente no consumiría pero conocí al man hace un tiempo y fui yo eh venga a ver venga a ver y me consumí todo lo que tenía el man ese es esto es conversar con Chicho para que vean que uno se va yendo lo mismo con libros un libro que te haya cambiado la vida o que estás leyendo ahora me lo estoy leyendo El Camino del Artista ok que es un libro que podría parecer autoayuda si y que es pues como muy polémico si y yo venga a ver voy a mirar me lo recomendó Dani Hoyos sin prejuicio y yo venga a ver voy a mirar como es esto y está chévere ok El Camino del Artista El Camino del Artista y ese mismo día compré y no lo he abierto un libro que se llama Colombian Psycho ok de Santiago Gamboa de Santiago Gamboa que leí la primera página ya en la librería y es como que una pareja que está en un carro en un momento en el propio momento voltean un momento titánico y sí y voltean a mirar y afuera del carro hay partes de un cuerpo así empieza hay que leerlo ya me dio susto hermano así empieza y el título Colombian Psycho ¿qué no comerías nunca? no no volvería a comer carne de jabalí comí carne de jabalí ¿cómo es? es muy graciosa no sé qué condimento le echaron y muy dañina además están en vía de extinción creo pero me regalaron eso es horrible uff Chicho para terminar yo sé que como lo hablamos estamos en una constante búsqueda de la felicidad o de la paz pero ¿qué sueño querés cumplir? yo quiero poder llegar a vivir solo de hacer presentaciones en teatro solo llegar y hacer hablé también con Frank y con Adrián separamos 15 fechas al año en un teatro y con eso vivir ok o sea ni quiero ni más ni menos vivir bien y ya el concepto de la riqueza es diferente o sea tenemos todos y respetables todos el concepto de ser millonario para mí esa semana fui a mercar a las 12 fui a comprar a la tienda con la perrita a las 12 y media en pijama y yo me vi ahí y yo dije ah no yo soy millonario porque era un martes yo soy millonario y con la perrita ahí mercando yo ah no un momentico yo ya he logrado muchas cosas entonces quisiera eso y quisiera que no no tener el deseo incansable de atesorar nada nada ni libros ni zapatos ni nada nada ni plata eso es muy difícil lograrlo y ojalá uno pudiera no 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 50 zapatos la mamá lo decía muy claro para qué se puede poner si no uno usted se muere y no lo entierran toda esa huevona es verdad o uno tiene 50 zapatos y se pone solo uno sí pero es verdad eso es verdad pero usted mira para allá para el closet ahí están todos o los necesitos y los ven en un local espero no no tener que vivir atesorando nada soltar poder hacer duelos de todo y es difícil soltar y es momento de soltar esa entrevista ve por ejemplo eso te voy a decir una cosa voy a regalar el libro de Rodolfo me lo leí vez y media lo voy a regalar porque hay gente que merece pero es que está guardado en la casa entonces está el de fondo y ahí está muy bonito eso es entonces ve pasalo y seguramente esa persona va a regalar una copia original a otro libros leídos eso es súper bonito sí hay uno que se llama libros barco yo tengo la casa uno y los libros van rotando yo digo porque tiene que ser una fundación yo también lo hago claro listo yo lo hago es eso nos vamos chicho hay que soltar gracias por estar en esta receta hermano gracias por todas estas historias por darnos tanta vida por darnos tanta risa por enseñarnos a vivir de lo simple y vivir muy bien y por supuesto esperamos que todos esos sueños se cumplan y que nos haga reír durante mucho tiempo y espero que también en algún momento nos cocines a todos hay un proyecto en el que posiblemente les podamos cocinar a todos no puedo decir más pero hay un proyecto muy cercano en el que quizás puedan ir un domingo y comer lo que nosotros cocinamos a algún lado chicho gracias no te quiero mucho yo te quiero te admiro mucho y me parece muy teso lo que estás haciendo mucho pues bueno acá tenemos a Chicho Arias no es Chicho el malo es Chicho el bueno y además lo queremos mucho en Confenalco esta fue la receta pues todas las recetas ustedes las encuentran a través de la página de Confenalco gracias por estar con nosotros y por favor tengan buen apetito chao chicho el malo